Tenía el poder de una bestia. Su capacidad de dar los batazos clave cuando su equipo más lo necesitaba, lo hicieron ser catalogado como el más grande clutch hitter en la historia de los Medias Rojas de Boston. David Américo Ortiz Arias, mejor conocido como el Big Papi. Nació un 18 de noviembre de 1975 y en 1992 fue firmado por los marineros de Seattle, con quienes estuvo en las ligas menores hasta 1996 cuando fue cambiado a los mellizos de Minnesota, con los cuales debutó en septiembre de 1997. La etapa de David Ortiz en los mellizos no fue la más productiva, debido a que en los primeros años fue bastante inconstante entre las subidas y bajadas desde las grandes ligas hacia las ligas menores. Apenas en el año 2000 fue cuando logró su primera temporada completa de 130 juegos, en donde batió para 282 con 10 junrones y 63 carreras empujadas. Al año siguiente, debido a las lesiones en las muñecas que lo limitaron a 89 juegos, a pesar de esto ya demostraba bastante poder, en esa temporada batió 18 tablazos de vuelta completa. En 2002 tendría su mejor temporada con los Twins, a pesar de tener problemas en una de sus rodillas, año en el cual batió para 272 con 20 junrones y 75 carreras impulsadas con 32 dobles. Esta muestra de capacidad bateadora por parte de Ortiz no convenció a los mellizos, ya que vieron que era muy propenso a las lesiones y lo dejaron libre al final de esa temporada. Pero a un pelotero tan increíble como David, esto no lo iba a detener, y en enero de 2003 firmaría el contrato que cambiaría la historia, no solo de David Ortiz, sino de los mismísimos medias rojas de Boston. No vayas a creer que Ortiz llegó con la etiqueta de superestrella a los patirrojos, te lo digo porque pasó dos meses jugando como bateador emergente, y de vez en cuando como bateador designado. Luego de varios reclamos de David, unido con el apoyo de su compadre Pedro Martínez, quien pidió al manager que colocara a Ortiz en la alineación cada vez que él pichara, y a un pobre rendimiento de Jeremy Giambi, en junio de ese año el manager le dio la oportunidad al poderoso toletero de ser bateador designado titular, y Ortiz no iba a desaprovechar la oportunidad. Conectaría 8 honrones en julio, y 11 en agosto para rematar una excelente temporada de 288 de promedio con 31 honrones y 101 carreras empujadas, terminando quinto en la votación al MVP, y llevándolo medias rojas a la serie de campeonato de la liga americana, donde batió 2 honrones y empujó 6 rayitas, que no fueron suficientes para llevar a los de Boston a la serie mundial, pero esto sería apenas un abre boca de lo que iba a ser el monstruoso bateador el año siguiente. Verás, Ortiz tuvo una temporada de lujo, ya que por primera vez en su carrera contaba con la total confianza del cuerpo técnico. El gigante de Santo Domingo se destapó y batió 301, con 41 cuadrangulares y 139 carreras impulsadas, números que le valieron para ganarse por primera vez en su carrera un llamado al juego de las estrellas, y un bate de plata, pero esto no era lo mejor. Lo que hizo el Big Papi en la post-temporada no hay manera de describirlo. En la serie divisional, específicamente en el juego 3, le pegaba un honrón a Jarrod Quashburn de los Angelinos de Anaheim en la décima entrada para dejar en el terreno a los Celestiales y acabar con la serie con un contundente 3-0, y enfrentarse en la serie de campeonato con los archirrivales históricos, los Yankees de Nueva York, donde ocurrió lo increíble. Su equipo iba bajo 3-0, desventaja que nunca en la historia se había remontado, y en el juego 4, con el partido empatado a 4, en la baja de la decimosegunda entrada, disparaba David Ortiz un honrón de dos carreras para dejar en el terreno a los mulos de Manhattan y empezar a gestar el milagro. Luego, en el juego 5, batería un honrón ante Tom Gordon en el inning 8 para acercar el marcador 4-3, que luego empatarían los patirrojos, y en el inning 14, con Johnny Damon corriendo en la segunda base y con dos outs, dejaría en el terreno con un hit a los mulos del Bronx para colocar la serie 3-2 a favor todavía de los Yankees, pero que iba a ser revertida en los Juegos 6 y 7 con sendas victorias para Boston. El Big Papi batearía en la serie para 387 con 3 honrones y 11 carreras empujadas para ser el ganador del MVP de la serie de campeonato, siendo el primer bateador designado de la historia en hacerlo. En la serie mundial, los Red Sox quedarían campeones barriendo a los Cardenales de San Luis, donde David Ortiz batearía un honrón y empujaría 4 carreras. En total dejaría promedio de 400 con 5 honrones y 23 carreras empujadas en lo que fue una de las postemporadas más emocionantes que los amantes del béisbol pudimos ver, y que marcaba por fin el término de la famosa maldición del bambino. Si crees que la temporada regular del Big Papi en 2004 fue buena, es porque no sabes lo que logró en 2005. Déjame contarte. David este año logró topes personales en honrones y empujadas, con 47 y 148 respectivamente, además de dejar 300 de promedio. Durante esa temporada se cansó de dejar en el terreno a rivales o de empatar los partidos en momentos clave, por eso se fue ganando la fama de clutch hitter. Terminó de segundo en la votación para el MVP de la Liga Americana, y ganó por segunda vez un bate de plata y un llamado al Juego de las Estrellas. A pesar de llevar a los Medias Rojas a una nueva postemporada, no lograron trascender y caerían derrotados ante los Medias Blancas de Chicago en la Serie Divisional, quienes a la postre serían los campeones mundiales. En abril de 2006 firmaría un contrato de 4 años y 52 millones de dólares, con opción a un año más, por supuesto con los patirrojos. Seguía dejando equipos en el terreno, y el 21 de septiembre de ese año rompería el récord de honrones en una temporada para la franquicia en poder de nada más y nada menos Jimmy Fox desde 1938, al dar su batazo de cuatro esquinas número 51, terminando ese año con 54 cuadrangulares y 137 carreras empujadas, con un 287 de promedio. Aún así, los de Boston no lograron ir a la postemporada. En el 2007, el Big Papi volvería a ser pieza clave para un nuevo campeonato de los Medias Rojas de Boston, y eso que tenía un menisco roto y problemas en su hombro, que como estuviera sano hubiese despellejado a todos los pitchers. Dejó promedio de 332, con 35 honrones y 117 carreras empujadas. Conectó 52 dobles, y en la postemporada, a pesar de que no fue demoledor como en 2004, dejaría promedio de 370 con 3 honrones y 10 carreras empujadas. Tuvo dos años, 2008 y 2009, plagado de lesiones, donde dejó números un poco por debajo de su producción habitual. Aún así, en este último año, batió 29 honrones y empujó 99 carreras, y conectaría su honrón número 270 como bateador designado, rompiendo el récord histórico en manos de Frank Thomas. En 2010, luego de un comienzo bastante flojo, que puso a más de uno a dudar de su continuidad en el mejor béisbol del mundo, se recuperaría para empezar a descoser el picheo rival. Iría a un nuevo juego de estrellas, ganando el derbi de cuadrangulares y terminando esa temporada con 32 cuadrangulares y 102 carreras traídas al plato. En 2011, batearía 309 con 29 honrones y 96 carreras empujadas. Sería un año donde lograría derrumbar varios récords históricos. Estableció récord de carreras empujadas como bateador designado con 1.000 cuadros, superando a Edgar Martínez. Se convertiría en el jugador número 5 en la historia de los medias rojas con 300 honrones, uniéndose a nombres como Ted Williams, Carl Jatremski, Jimmy Rice y Dwight Evans. Además, ganó su quinto bate de plata y su séptima participación en Juegos de Estrellas. El 2012 de David Ortiz fue bastante curioso. Arrancó con una demoledora actuación, en la cual batió 405 con 6 honrones y 20 empujadas en el primer mes de la temporada. Batió el honrón 400 de su carrera, pero una lesión en el tendón de Aquiles derecho lo mermó y solo disputó 90 juegos, donde batió para 318 con 23 honrones y 60 carreras empujadas. Para 2013 firmaría un contrato de 2 años y 26 millones de dólares, y se recuperaría por completo para llevar una vez más a los medias rojas de Boston a ganar la Serie Mundial. Esta temporada dejó un sólido 309 con 30 honrones y 103 carreras empujadas. Además, consiguió su doble número 500 y su hit número 2000, y se convirtió en el líder de todos los tiempos en hits para un bateador designado, pasando a Harold Baines, quien tenía 1688. Ya en la postemporada destacaría con 5 bombazos y 13 carreras empujadas, con un promedio de 353 y conquistar así el octavo campeonato para la franquicia. De estas series, ¿cómo vamos a olvidar el par de honrones que le pegaría a David Price en el juego 2 de la Serie Divisional? Así como tampoco olvidaremos el dramático honrón con las bases llenas, con el que empató el partido 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Tigres de Detroit en la baja de la octava, para que los Red Sox terminaran imponiéndose. Y cómo no mencionar el par de estacasos que le pegaría a los Cardenales de San Luis en los Juegos 1 y 2 de la Serie Mundial, donde tuvo 6 carreras empujadas y un astronómico 688 de promedio, llevando a su equipo a ganar el Clásico de Octubre, quedando la Serie 4 a 2 y alzándose el Big Papi con el trofeo del más valioso de la Serie Mundial. Yo me imagino la celebración de todos los dominicanos. En 2014, y con una extensión de contrato asegurada para 2015 de 16 millones de dólares, el Monstruo de Santo Domingo batearía para 263 con 35 honrones y 104 carreras empujadas. Ese año alcanzaba la redonda cifra de 450 honrones en toda su magnífica carrera, y siendo esta temporada la octava en su carrera con 30 honrones y 100 carreras empujadas. La temporada de 2015 sería sumamente especial para David, ya que no solo bateó 37 honrones y empujaría 108 carreras, mientras bateaba para 273, sino que uno de esos honrones fue el 500 de su carrera. El 12 de septiembre frente a Matt Moore, se convertiría en el jugador número 27 en toda la historia en el Club de los 500. Además, era elegido como uno de los cuatro mejores peloteros de la franquicia, junto con Ted William, Carl Jatremski y Pedro Martínez. En 2016, y a sus 40 años, anunció que se retiraría luego de terminar la temporada. Y qué manera de despedirse del deporte que tanto amó. Conectó 38 honrones, la cantidad más alta que haya bateado cualquier jugador en su último año en toda la historia. Vaya bestia. 127 carreras empujadas y 315 de promedio. ¿De verdad se estaba retirando? Y para completar, lideró las grandes ligas con OPS de 1021, slugging de 620, 87 extra bases y 48 dobles. Se uniría este año a Hank Aiton y a Barry Bonds como los únicos peloteros con 600 dobles y 500 honrones en la historia del béisbol. Entre homenajes y regalos durante su temporada de despedida, el gigante de Santo Domingo no perdería el foco y llevaría de nuevo a su equipo a la post-temporada, donde lamentablemente caían ante los indios de Cleveland en la serie divisional. Y en su última derrota en el histórico Fenway Park, se despidiría de su fiel fanaticada entre lágrimas antes de abandonar y dar sus últimos pasos como pelotero activo en un terreno de juego. Pero el retiro de David estaba lejos de ser tranquilo. Y en junio de 2019, recibiría un atentado que por poco acababa con su vida. Un hombre le disparó por la espalda con la bala saliendo por el estómago en una discoteca al Big Papi. Y luego de varias cirugías donde se le extirparon porciones del intestino, este gran guerrero dominicano se recuperó a aguardar por el premio de su vida. El 25 de enero de 2022, el Big Papi, como será recordado para siempre, este grandísimo bateador, que siempre respondió en los momentos más cruciales, fue elegido con un 77.9% de los votos al Salón de la Fama de Cooperstown. Y recientemente, el 24 de julio de 2022, fue consagrado formalmente al Salón de los Inmortales. La historia de David Ortiz nos enseña que siempre hay un gigante dentro de nosotros. Que no importan las adversidades, siempre sale a relucir y nos lleva a lograr cosas impresionantes. Gracias por darnos el coraje de salir siempre adelante, Big Papi. A la izquierda te dejo otra historia que no te puedes perder. En la descripción y primer comentario hay leaks que te pueden interesar. Yo soy Diego Delgado y nos vemos pronto en un nuevo video en Aquí con Diego.